Saludos a todos y todas, nos encontramos aquí en la península de Cantera, en otra actividad de Sirviendo a mi Gente, la tarde mañana de hoy, un grupo de jóvenes y muchas personas de las comunidades, no tan solo de Cantera, sino de otras comunidades del precinto 1 de San Juan, han tenido la oportunidad no tan solo de compartir, sino de recibir los servicios de salud a través del municipio de San Juan, que siempre ha colaborado con estos eventos, y lo que es lo más primordial y esencial, que es el servicio que da el Departamento de Transportación, Obras Públicas, y su equipo de trabajo donde jóvenes y otras personas también de todas las edades, como están viendo en la parte posterior hoy, están tomando su licencia de aprendizaje, su examen, primero toman su repaso, y es un servicio de excelencia que estamos brindando a nuestras comunidades, llevando los servicios del gobierno a cada comunidad de San Juan, e invitamos a otros compañeros que hagan lo mismo de todo Puerto Rico para que el gobierno pueda estar más cerca de la gente. Muchas gracias y bendiciones a todos.